Bueno, bueno, aquí estamos como los otros lo habíamos prometido y dijimos que íbamos a venir. Los otros, sí, como salvadoraños, los otros. Pero como Jeremia, nosotros. Los otros. Ya para comenzar este video, le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá, comenzando este video y decirles que estamos muy agradecidos y aquí estamos cumpliendo una promesa que les hicimos de que cuando mi suegro ya lo tuviéramos acá de nuevo en la casa, íbamos a hacer un video para mostrarles a ustedes de que todo nos salió bien y de que se llevó a cabo lo que nosotros pues tanto nos ponían que pensar, pues porque primero la situación económica que no teníamos para la operación de él, pero gracias a ustedes se llevó a cabo este proceso y ahora pues ya cantamos victoria porque ya mi suegro ya va pasito a pasito recuperándose ya. Así es que ese es el motivo de hacer este video y para agradecerle incondicionalmente su ayuda, su apoyo, sus oraciones, sus palabras de ánimo y ahí en los comentarios, pues gracias, gracias. Exactamente, pues decirle ahí a todos los amigos suscriptores que están preguntando cómo siguió mi papi, qué pasó después de la operación, pues decirle que aquí está. Pues gracias a Dios está un poquito más mejor lo que es nada más en la dieta. Ajá, en la dieta nada más. Pero yo sé que ya todos, hoy ya todos nos sentimos ya más tranquilos ya porque sí sabemos verdad que él está delicado pero es un proceso que lleva ya en recuperación. Sí. Ah, no sé si puede atraerlo, papá. Sí. A ver, qué va a traer. La muestra. Ah, la muestra. Ah, lo que tenía. Y fíjese que hasta más original es el tío, no pues porque y hasta él se siente un poco más bien ya. ¡Qué barbita, mi amigo! Ay, saluditos para papi Carlito. Fue nervioso. Y pues decirle a Elías que aunque pues uno aquí casi no le ayuda en nada pues. Pero aquí estamos. Demele brisa ni a ver. Está apoyando. Pues aquí. ¿Qué le pago, Mari? Este, pues decirle que, ¿qué nos puede decir este mi papá? Pues primeramente agradecerle a Dios y cómo se ha sentido de que lo operaron ya si lo mismo o se ha sentido más mejor. Pues primeramente darle gracias a Dios por ese gran aporte que tuvieron los hermanos y amigos que me apoyaron ya. Y ya hoy pues gracias a Dios después de la operación siento bastante problemas que me han sucedido porque la verdad que el estómago pues tiene muchas cosas que tal vez me han lastimado y eso a mí me estaban dando problemas. Pero sí, quiero decir algo bien importante es que ya lo que sentía directamente que me afectaba y que me asofocaba y que me desesperaba más. Gracias a Dios ya ahí están las muestras de lo que me sacaron y eso pues yo les doy infinitamente gracias porque sin el apoyo de ustedes yo jamás vida pude llegar a donde yo llegué. Les cuento compañeros que ahí pues gracias a Dios me atendieron bien, me tomaron como que de verdad era persona. Aunque soy una pobre gente que no tengo peso ni igualdad pero ante Dios pues somos todos iguales. Pero ahí no vieron quizás mi indiferencia ni mis clases sociales, solo vieron mi necesidad. Y me dieron el apoyo más grande que pude haber tenido. Así es que gracias por todo lo que han hecho por mí y no sé esto ni sé ni cómo, ni cuándo, ni nada, cómo les voy a pagar, pero sí siento que Dios, primeramente Dios, Él es el único que les va a dar lo que ustedes a mí me han aportado. Y les digo gracias porque mi continuación sigue todavía porque para mañana tengo ya otra ida donde el doctor que me tiene que revisar. Es un control que está en revisión. Tengo unas ampollas y pues sigo este tratamiento hasta durante por al menos un mes, me han dicho, con tres meses de incapacidad que me han dado. Que tienen que tener. Tienen que tener dieta, reposo. Son muy importantes porque... Y a la vez pues nosotros aquí somos pobres y para aguantar un gran reposo de esa magnitud no alcanzamos a sostenerlos. Pero primeramente Dios, vamos a salir adelante. Sí, claro. Con leído de ustedes y Dios que está por todo sobre las cosas del mundo, vamos a triunfar y voy a salir de este puro y voy a dar gracias, señores, por todo lo que me han dado. Así es. Y aquí mi esposa también. Por ahí está. Aquí está también dándole brisa. Está divina persona. Sócala. Pues bueno, yo primeramente le doy gracias a Dios que es el único de ser alabado y bendecido y glorificado que tengo yo. Usted se afligió un poco, ni a veces, cuando nos fuimos por allá. Sí, yo me afligí, no, hombre. Yo decía que vas a ver qué, pero yo aquí me quedé, me encabe en la noche pedirle a Dios que todo saliera bien porque era el único que podía dar la fuerza a uno también. Que pudiera la fuerza a mí y a él. Unas hipotas allá, a Eliel lo llevaban por una parte, para otro, lo peinaban, lo quiteaban. Imagínate, pues sin decirme lo quitaron por allá, y yo pidiéndole a Dios que él quita. No, hombre, fíjese que lo que dijo Eliel, muy importante porque, este, yo estoy consciente y yo sé que quizás Eliel no se esperaba la forma en que esas personas lo iban a tratar, pero la verdad yo me admiré porque cada ratito lo iban a revisar y con qué amabilidad, ¿verdad, Eliel? Con permiso, este, lo vamos a revisar para ver cómo está la presión. Y, este, tocaba en la puerta, este, con permiso, le vamos a poner este medicamento que se llama tal cosa, tal cosa, que es para el dolor y al rato otra, este, con permiso, lo vamos a poner en una inyección que es para la circulación de la sangre, ¿verdad? y, pero, aquí el trato, pues, una amabilidad bien, completa, bien, con un trato bien, bien amable y completa. y, si, 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 ya las vamos a mostrar, las vamos a ir mostrando, vamos a ir a los amigos suscriptores y que las vamos a mostrar, este, pero yo lo que quiero saber ahorita cómo fue el, este, el proceso, René, porque, este, cuando, cuando, este, lo llevaban a operar, este, usted, papi, ¿Y cómo se sentía? Pues primeramente me sentía afligido y como sin saber qué es lo que me tocaba ni qué es lo que me iba a tocar. Iba dudoso y sentía que a la finición, no sé si era mi vida o la muerte la que estaba ahí, pero bien que yo me sentía confuso hasta la realidad que me operaron y yo todavía decía que no me habían operado porque yo no sentía nada, ya después de que me pusieron anestesiaron y me pusieron todos los medicamentos que me iban a poner, yo no sentí nada más que solo sentí que estaba acostado. De ahí para allá yo no sentía dolor, ni que me meñaban, ni que me puyaban, ni que me seriaban. Nada. Hasta que a un rato, como a las 3 o 4 horas, ya satiné y pensé que estaba en un hospital. Eso fue todo y en la noche, pues fue una noche, no fue una noche tan triste porque gracias a Dios y lo que dicen ahí mi yerno, pues es muy cierto, me dieron toda la atención que así me la merecía, pero me la regalaron y ese quizás fue un gesto que Dios lo hizo porque viera que todavía en el mundo vemos gente que valemos la pena estar viviendo. Sí, porque gracias a Dios, pues como dicen ellos, ahí donde fueron en el hospital, los trataron bien. Yo me sentí contento de ver cómo lo trataban a él, pues yo sinceramente, yo no estaba ahí porque me trataran como me trataran, pero yo sabía que quien necesitaba toda la atención era él y la verdad sí se la dieron, pues porque la verdad sí. Sí, pero conmigo también, pues un muchacho llega y me dice, este, distárgase un poquito, prenda el tele, este, este, aquí ahorita lo que le toca a usted es esperar porque va para largo la operación. Sí, porque aproximadamente, como cuánto, la operación no dilató la gran cosa, pero a él lo ingresaron desde tempranón, porque primero lo evaluaron más todavía y el anestesiólogo empezó a trabajar desde bastante antes de la operación. Ajá, entonces, ya al lado del momento de la operación, pues, por ahí así una hora quizás, pero sí, desde toda la tarde, más de dos horas. Sí, porque cuando yo le pregunté, me dijo, usted ya tiene como media hora que, que lo habían adentrado, ajá. Sí, pero yo interrumpimos a las niñas, a ver, también le quitamos las palabras diciendo que la inspiración en las dos, algo a medio. Ya ni sé que lo que estaba diciendo. Es verdad, estaba ahí diciendo que usted le pedía a Dios, pues, porque todo le saliera bien. Pues sí, yo le estaba, yo me encabe la noche a pedirle a Dios que todo le saliera bien, que me diera la fuerza a mí también. Sí. Y por lo cual, así fue, porque cuando me avisaron, yo me sentí bien alegre cuando me avisaron que ya había pasado la operación. Y entonces, que yo estoy agradecida con Dios y con todos ustedes que los han apoyado en lo económico, porque no teníamos, pues, muchas bendiciones, les deseo a todos los que han apoyado, y a los que han apoyado con dinero, y a los que han apoyado con oraciones. Oraciones, igual. Sí, las oraciones valen lo mismo que el dinero, como dicen. Exactamente, pues, entonces, les dijimos a todos los amigos suscriptores que, que se estaban ahí preguntando que qué había pasado después de la operación, pues, decirles que aquí están los resultados de todo lo que ustedes hicieron por mi papá, pues, gracias a Dios, ya, ya lo operaron, bendito sea. Gracias a Dios, ya salió de lo primero, hoy solo estamos pidiéndole a Dios con su próstata, que dicen que tiene inflamada, y con lo de los riñones, eso lo vamos tratando poco a poco. Primeramente Dios, hoy me habló un señor que dice que le va a conseguir un medicamento para la próstata, a don Juan, yo le dije que tal vez lo dejaban pasar, porque era necesista, natural, la medicina. Ah, es natural, entonces, desde que le dije al señor que viniera, que yo necesito esa medicina para la próstata y para los riñones, porque es lo mismo, para los riñones, para los riñones, para los riñones, para los riñones, para los riñones. Ah, pues sí. Entonces va a traer esos tres medicamentos, primeramente Dios, que todos los va a ir saliendo bien. Sí, esto de acá, y este y este, asistente, este y este, estos tres pañitos que tiene ahí, son donde el doctor metía unos tubitos, y en esos tubitos metía el equipo especial que utilizaron para operar, ahí metía cámaras él, y con eso veía, se concentraron, esos tres puntos se concentraron solo en este de acá. Bueno, pues invitando siempre, ahí a los amigos. Y él viendo en la pantalla, y viendo qué era lo que iban a extraer, y así se llevó a cabo, pero gracias a Dios, estamos muy contentos de que todo salió bien. Todo haya salido bien, pues cabal, eso sí. Pues entonces, ahí le vamos a mostrar más a los suscriptores, en el otro video vamos a mostrar lo que son también, lo que le quitaron. Ah, los calzaron a la vez. Ajá, ahí lo vamos a ver en el próximo. Bueno, lo vemos en el próximo. Gracias.